Hola 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 Aquí yo pienso que Vamos a 200 minutos por hora Me estaba molando el vídeo Bueno, graba ¿Pero comento? No, pero ya está grabando eh, no toca Hola Graba para adelante Mira el viento como te mueve el pelo Jajajaja Se habla de un comentario Cari 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 Gracias por ver el video.